En estos últimos días se han incrementado las consultas ambulatorias, consultorio externo y además el número de pacientes internados, ¿no? Como todos los inviernos, la causa más frecuente es bronquiolitis y también los chicos asmáticos, entonces crisis asmáticas, bronquitis, neumonías. Y en todo la mayoría enfermedades respiratorias. Exacto, la mayoría enfermedades respiratorias, tal cual. ¿Este invierno comenzó más temprano, más tarde? No, no, en realidad en general, quizás hasta un poquito más tarde, en general a mediados de mayo o al final empieza a incrementarse los casos y ahora en realidad la última semana, o sea, la verdad es que la última semana han aumentado las consultas y los pacientes internados, entonces, bueno, o sea, reforzarles o decirles a todos lo importante que es la vacunación antigripal, ¿no? Los bebés chiquititos sobre todo que son los que más riesgo tienen, el tema de la lactancia materna, de evitar lugares donde hay muchos niños juntos y si están enfermos, el humo del cigarrillo. Después cuando hay alguien resfriado, adulto o niño, recordar no usar la mano para limpiarse, sino pañuelitos individuales o en tal caso el codo, ¿sí? Ventilar los ambientes, acondicionar los que pueden, la calefacción, digamos. Y bueno, estar atentos a la fiebre alta, cuando están agitados, no se pueden alimentar o no descansar bien para consultar, ¿no? ¿Qué característica específica, hasta qué punto uno puede decir, bueno, no, prefiero tenerlo en casa, hace mucho frío, no lo llevo, lo llevo mañana? ¿Qué es el click, digamos? ¿Hasta qué punto nosotros decimos, lo dejamos en casa y no lo llevo a la guardia por si se contagia otra cosa? Claro. Sí, es difícil. En general, los nenes más pequeños son los que más riesgo tienen, sobre todo si fueron prematuros o son ahora menores de 6 meses. Entonces, como les decía, por ahí la fiebre alta uno ve que pueda bajar. Si hay esfuerzo respiratorio, eso es que respiran más rápido, están agitados y los papás ven cómo hunden las costillitas para respirar. O no pueden tomar la teta o no pueden descansar. Esos como que son los signos de alarma en los niños más grandes, cuando es una tos que no pueden controlar, la fiebre repite y no baja, y son sobre todo niños quizás no sanos, sino que ya han tenido internaciones o son asmáticos, esos pacientes siempre tienen más riesgo, digamos, ¿no? Si uno está resfriado y hace algún registro febril, por ahí lo mejor es quedarse en casa, tomar las medidas habituales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un 38? Eso es difícil de decir, ¿no? Creo que los papás sí se dan cuenta cuando ellos bajan la temperatura, toman líquido, no los ven agitados, pueden descansar, simplemente están un poco más decaídos por la infección que están teniendo y es quizás simplemente un resfrío. Ya cuando empieza a repercutir y la fiebre no la pueden controlar, o están agitados o aparece algo más ahí quizás. Pero bueno, cada papá me parece que conoce un poquito más cómo es su hijo y cuándo es un cuadro habitual y cuándo es diferente. Sí es cierto que no hay que salir corriendo porque tenga fiebre o un poco de tos, porque es verdad que por ahí los centros asistenciales también están llenos de niños y también es un lugar de contagio también hasta las salas de espera, ¿no? Bueno, Ileana, el vacunatorio aquí es donde tienen que verse el antigripal, eso es fundamental. Sí, tal cual. En todos los centros de salud y acá en el hospital, sí, todos los niñitos entre 6 meses y 2 años es obligatorio. Bueno, los adultos mayores de 65 años también. También las mamás de bebés chiquitos, menores de 10 días de vida, las mujeres embarazadas. ¿Están dando la teta? Los que estén dando la teta, en realidad también, pero la norma obligatoria es hasta los 10 días de vida del bebé. O sea que hay que vacunarse embarazada, ese es el mensaje, apurarse para un vacuno. Y después, todos los que además tienen factores riesgo, enfermedades pulmones crónicas, los pacientes oncológicos, los asmáticos, obesidad, algunos con problemas neurológicos, o lo que cada pediatra o médico de familia indique, ¿no? Gracias. 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 Gracias.